Bien, continuamos en la mañana de Radio Ciudad, seguimos haciendo radio por supuesto en Acá Estamos y en este sentido, bueno, vamos a charlar sobre el tema seguridad y servicios que se brindan con el objetivo, obviamente, de tener mayor seguridad, tanto en nuestra comunidad como en la región. Y llega a nuestros estudios Juan Carlos Maraboto de Yavex Seguridad para conocer un poco más acerca de esta agencia de seguridad que presta sus servicios en Río Cuarto y la región. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días César, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia. Y sí, realmente para nosotros es una gran satisfacción poder extendernos un poquito más hasta la zona. Hace un año que ya comenzamos brindando el servicio de lo que es vigilancia y seguridad allá en la ciudad de Río Cuarto y bueno, salió esta oportunidad de poder expandirnos un poquito más lo que es aquí en Moldes y lo que es en la zona, en la región. Así que bueno, realmente es un gusto y realmente agradecido, agradecido por vos César que nos da la posibilidad de poder brindar este servicio ya que en estos tiempos en los cuales estamos viviendo de tanta inseguridad, poder de alguna manera decirlo, facilitarle a la gente porque lo que es seguridad sería más que todo una prevención, ¿no? Así que bueno, estamos para eso, para brindar ese servicio aquí en Moldes y también en la zona. Bien, en estos tiempos decías vos donde lo que falta es seguridad, bueno, sumar en este sentido a eventos, a domicilios, a empresas, ¿cómo es el trabajo que desarrollas? Sí, yo creo que es bastante amplio. Muchos por allí cuando hablan de seguridad piensan que por allí solamente abarcaría en algún comercio o en alguna empresa, si no es muy amplio, porque hacemos la seguridad en lo que es casamiento, cumpleaños de los 15, lo queremos extender también a la zona rural que hemos por allí escuchado que también han sido bastante tocados con el tema de la inseguridad y es como, por decir así, fortalecer un poquito el trabajo que están haciendo ya las instituciones como lo que es la policía local, tanto como de Moldes o de la zona, es también fortalecer un poquito el servicio, puede ser diurno, puede ser nocturno, puede ser, bueno, eso según la charla que podamos tener, ¿no? con la gente rural, puede ser una casilla, un puesto en ese lugar, recorrer la zona y bueno, contamos con vehículos, son vehículos particulares pero que están al servicio, están al servicio a la disposición y bueno, también acompañamos en viajes. Hoy en día por ahí la gente se siente más segura para viajar a un lugar y no tiene quien le acompañe, bueno, Yahweh Seguridad le brinda a un personal, sea masculino o femenino, para que le acompañe en un viaje donde sea, de ida y vuelta, y bueno, eso también a la municipalidad, la parte de las instituciones, fiestas, todo lo que se requiere por allí, la presencia de vigilancia, ahí estamos para eso. Bien, un servicio muy amplio que ya desarrollan en Río Cuarto, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, estamos allí, si bien esta empresa es nuevita, nueva, estamos trabajando bastante para poder insertarnos allí en lo que es la sociedad, en la parte de seguridad, estamos trabajando en algunos locales allí en Río Cuarto, pero bueno, queremos dar a conocer un poquito más, por eso la idea de estar acá con vos y bueno, dar a conocer la empresa Yahweh, que cuenta con un amplio también de personal, tanto femenino, como usted decía recién, masculino, y disponibilidad de horario, puede ser diurno, puede ser nocturno, puede ser ocho horas, doce horas, eso es de acuerdo a la necesidad de cada persona, de cada cliente. Exacto. Puede ser un servicio permanente o para cuestiones particulares, como vos lo señalabas recién, ¿no? Claro, también sí puede ser en alguna empresa que muchas veces necesitan cubrir ocho horas y bueno, durante todo el mes, de lunes a lunes, también estamos preparados para brindar ese servicio, así sean cuatro horas, así sean dos horas, no tenemos problema, ahí tenemos gente ya preparada para estar haciendo y cubriendo ese servicio. Interesante esto porque viene a solucionar un inconveniente por ahí que se da en distintos ámbitos, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, mucho me tocó a mí hace ya unas semanas lo que pasó allí en Río Cuarto, los saqueos y todo eso, ¿no? Que yo creo que eso despertó un poquito más la necesidad de los comercios, de tener gente de seguridad, un guardia o alguien que vigile su negocio, porque fue bastante, bastante importante el mover que hubo en ese día, ese momento, así que, bueno, estamos para eso, para ayudar, para brindarle el servicio y bueno, tratar de ser lo más flexible posible en el tema costos por allí. Exacto. Es accesible esto, ¿no? En realidad no es un costo, diríamos, loco que no se pueda hacer frente, ¿no? No, no, no. Esto varía. Muchas veces la gente me pregunta cuánto saldría para una fiesta. Esto varía porque depende de las horas, depende de la cantidad de guardia que necesite una empresa, depende si es de noche, si hay que viajar, no hay que viajar. Hay gente también preparada que está aquí de moldes, que está dispuesta a cubrir servicio, pero vamos a ser bastante accesibles para que la gente, bueno, esté en sus negocios, en sus comercios, tranquila y, bueno, pueda de esa forma estar cuidando lo que tiene. Claro. Hoy están en servicio de Río Cuarto, pero a partir de ahora aquí en Moldes, en toda la región, en el área de influencia también, ¿no? También, sí, 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 aquí en Moldes, es como que sentamos base aquí en Moldes para expandirnos un poquito a lo que es la zona también. Así que, bueno, ese llamado a aquellos que están escuchando en esta mañana y que necesitan ese servicio de seguridad y que se pueden estar comunicando, bueno, ¿puedo decir el teléfono? Sí, cómo no. Al 358-5043-853, ese teléfono mío particular, se pueden estar comunicando ese teléfono y, bueno, sea por mensaje, por llamada, por WhatsApp, vamos a estar respondiendo todas las dudas. Ajá, bien. Mañana van a estar aquí en la localidad, o sea que es importante para todos aquellos que tengan alguna duda, que quieran consultar algo, detalles. También, también. Es bueno, bueno, porque realmente se ha abierto esta puerta muy linda, muy hermosa y, bueno, el poder estar aquí en Moldes, vamos a estar en el Arcángel, vamos a estar mañana de 9 a 12, son tres horitas que vamos a estar, y, bueno, para todos aquellos que se quieran acercar a ese lugar y, bueno, sacarse toda duda, toda pregunta que nos quieren hacer, el servicio que sea, sea de casamiento, sea en cumpleaños de 15, sean los egresos, vienen también los egresos, para las instituciones, las fiestas por allí, que organizan el municipio, también queremos abrirlo, trabajar también en conjunto con el municipio, puede ser aquí de Moldes o el municipio de otra localidad. La gente rural, también, la gente de campo, que necesite por allí, se ponen de acuerdo dos o tres gentes rurales para cubrir un camino y poder estar haciendo seguridad o vigilancia, así que también lo pueden hacer. Se pueden acercar mañana de 9 a 12, allí en el Arcángel, allí vamos a estar, y, bueno, les esperamos. Tal cual, ¿eh? Te acompaña alguien que es de Moldes, ¿no?, en este caso. Sí, sí, sí. Vos la presentarás. Sí, sí, sí. Tiene sus raíces aquí en la localidad, ¿no? Sí, sí, nativa. Nativa. Mi esposa, obviamente, por eso, realmente, esa puerta que se nos abrió, por medio de mi esposa, que es nativa aquí de Moldes, y tiene toda su familia aquí en Moldes, así que, bueno. Es familia y conocidos, por eso yo le decía a mi madre, voy a hacer hincapié, porque habíamos escuchado muchos reportajes en el Facebook de la gran delincuencia que hay en los campos, y tengo conocidos de gente de campo, y sé que los caminos linderos en los campos, que son oscuros, que dividen dos o tres en distintos lotes, es una oscuridad que han asaltado camiones, que van a comprar haciendas, como que ya tienen información de que fulano viene a tal hora y se insertan. Queremos ayudar a esa gente, porque estamos para ayudar nosotros, para ayudar, para poder brindar el servicio que nosotros hacemos. Como dijo mi esposo, somos accesibles, porque entendemos cómo está la economía hoy en día. También hemos sido, yo soy también empleada, me pongo en el lugar de ellos, pero somos accesibles, somos flexibles, como me dice mi marido, y hay gente que está capacitada, que también puede capacitar a algunos otros en algunos conocimientos básicos. Qué interesante es esto, ¿no? Que haya capacitación detrás de cada uno del personal, ¿no? Hay gente que ha trabajado en distintas empresas, hasta en los camiones de caudales, que son gente con capacitación. Ellos pueden instruir y dar puntos básicos, porque nosotros estamos, como dice mi marido, para prevenir. Trabajaríamos a la par, digamos, de la policía. Nosotros estamos para prevenir. Cualquier cosa es llamar a la policía que ellos intervengan. Pero en los campos sí sería importante, porque, digamos, hay gente que vive acá en el pueblo, pero en el campo está solo la casa y tiene hacienda. Y es un tiempo que yo he escuchado que hay mucho cuaterismo, hay que entrar a casas. Y ofrecerle servicio, como decía mi marido, que hay vehículos disponibles. Entonces, sentar una casilla para que estén X cantidad de guardias, tantas horas que ellos requieran, y hacer un recorrido tanto en vehículo o caminando y ver el perímetro. Y tener un registro y ya con ese mismo registro ir reportando lo que va pasando día a día, semana, para que todo esté, digamos, adecuadamente anotado y que los dueños se puedan quedar tranquilos, sinceramente. Tal cual. Porque, como decía Juan, ha habido una ola muy importante de saqueos y los hay en Río Cuarto, en la cual yo hace tres semanas atrás he sido víctima de uno de ellos delante de mi casa. Me engancharon justo delante de mi casa, no pude nacer nada, pero como me tocó a mí, le han tocado a varias personas, pero han sido mucho más violentos, porque han sido con armas de fuego, le han arrebatado todo lo que tenían, bici, toda la documentación, todo. Entonces, digamos, es un momento muy crítico en el cual la sociedad argentina está viviendo. Y, bueno, da la posibilidad que la empresa nuestra está para, digamos, servir, hacer pie, hacer frente con gente capacitada. Y, bueno, hacernos conocer y dar una oportunidad al pueblo, porque, como me lo dio a mí, en su tiempo, en Moldes, sería de mi parte retribuirle algo. Lo que Molde me dio una oportunidad a mí, quiero darle yo una oportunidad al pueblo, en prestar el servicio de nuestra empresa, y hacerla conocer. Juan Carlos, ¿podemos recordar el teléfono al que pueden llamar? Sí, pueden estar llamando al 358-5043-853. Lo repito, 358-5043-853. Allí con un mensajito de WhatsApp, o una llamada. Bueno, ahí vamos a estar respondiendo, pero, bueno, aquellos que están escuchando, y mañana se quieren acercar ahí al Arcángel, de 9 a 12, vamos a estar allí, para sacar todas las dudas que tengan, todas las preguntas, y, bueno, y poder empezar a trabajar en conjunto. Pero, cómo no, ¿eh? Muchísimas gracias. Desde ya, bueno, también ustedes forman parte de una empresa que fabrica muebles, así que, también se van a estar desarrollando aquí en la localidad, ¿no? También, también, ya pronto vamos a estar brindando lo que es el servicio de la fabricación de muebles, y ya vamos a ir preparados con varias cosas para poder mostrar, y, bueno, estar en algún lugar, lo mismo que vamos a hacer ahora con lo que es el tema de seguridad, pero con la fabricación de muebles, así que, bueno, eso yo creo que ya prontamente vamos a estar brindando también el servicio de lo que es los muebles. Bien, muebles de todo tipo. Muebles de todo tipo, sí, sí. Todo tipo, en madera maciza, en melamina, placar, muebles de cocina, bibliotecas, de todo. En lo más chiquito, sean repisas, sean percheros, sean camas, y diseños personalizados, o sea, lo diseñamos, por ahí tomamos las ideas de las personas, las playamos así en un boceto, por ahí en la computadora, y, bueno, le damos la forma. Bien, muchas gracias, gente. Gracias, César, y bueno, gracias a toda la audiencia, y, bueno, les esperamos a aquellos que han estado escuchando, y nos están viendo también. Sí, sí, también estamos al aire. Nos esperamos mañana en el Arcángel de 9 a 12, y vamos a estar allí, y un cafecito por medio. Seguro que sí. Y, bueno, para brindar y darnos a conocer como una empresa de seguridad. Muchas gracias. Gracias, César. Bueno, de esta manera, dialogábamos con integrantes de Yahweh Seguridad, en este sentido, llegando con sus servicios a la localidad. Importante esto, mañana de 9 a 12 horas, allí en estación de servicio El Arcángel, para evacuar cualquier tipo de dudas. En estos tiempos tan difíciles se brinda este servicio, que es sumamente importante. Seguimos en la mañana.